Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del Salón del Automóvil de Pekín, de su versión 2022, que finalmente se cancela. Y bueno, ¿cómo se vuelve a hacer acto de presencia del COVID-19? Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, lamentablemente está de vuelta, al menos en China, el COVID-19. En el país en el que empezó todo, ha visto cómo los problemas para controlar la pandemia vuelven a surgir. Y una de las primeras en verse afectadas por el resurgimiento de los casos en la industria automotriz. Se dice esto ya que los organizadores del Salón del Automóvil de Pekín tomaron la determinación de posponer la importante cita del mundo de la automoción de manera indefinida, confirmándose los rumores que apuntaban desde el reciente mes a su posible retraso. La Secretaría de AutoChina acudió a WeChat, una plataforma de redes sociales de China, para confirmar que la versión de este año fue pospuesta. Sin embargo, los organizadores no proporcionaron un cronograma sobre cuándo podría llevarse a cabo el evento. Originalmente se suponía que el AutoChina 2022, como se llama de manera oficial, abriría sus puertas entre el próximo día 21 de abril y la cerraría el 30 de este mismo mes, siendo la última jornada aquella reservada al público general. En un mensaje publicado durante el reciente fin de semana, los representantes de AutoChina dijeron esto que voy a decir a continuación. Prestaremos mucha atención al desarrollo de la epidemia y nos esforzaremos por mejorar la organización del evento y el trabajo o servicio de acuerdo con los requisitos de la política de prevención y control de la epidemia. El tiempo espera después del aplazamiento se notificará por separado. Bueno, los entusiastas, los fanáticos de BMW de China, ciertamente estarán decepcionados al escuchar esta noticia, porque se suponía que el nuevo sedán eléctrico y 7 haría acto de presencia en esta feria. Esto no impide que la siguiente generación del Serie 7 y su correspondiente versión totalmente eléctrica vean la luz el próximo día 20 de abril, pero sí que se pueden ver en público en el mencionado país. Aparte de eso, estaba previsto que el recién presentado I3, también de la marca Bávara, de batalla larga, también se sumara al evento automovilístico, así como también el prototipo AeroV de la también alemana Volkswagen. Es decir, una vista previa al modelo de producción totalmente eléctrico que va a sustituir al modelo Passat. Bueno, este aplazamiento provocará que muchos fabricantes automotrices se vean obligados a presentar de manera virtual todas aquellas novedades previstas para esta cita de automoción. Por ahora se desconoce si este evento se va a celebrar más adelante en este mismo año o no. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.